Cuando llegamos al gobierno, había 20.079.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Ahora son 22.389.835 hasta ayer. Es decir, 2.310.000 empleos más formales. Somos el segundo país, y eso que yo no presumí que iba a ser el presidente del empleo. Pues miren, somos el segundo país del mundo con menos desempleo. En 2018, el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de 352 pesos diarios. Hoy es de 587 pesos. Ya está funcionando el fideicomiso en el Banco de México para reparar el daño que causaron las reformas de Cedillo y Calderón al reducir el monto de las pensiones de los trabajadores al 30% de su salario. Ahora todos los que ganen el salario promedio del IMSS obtendrán el 100% al jubilarse. Gracias. 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 Gracias.